Aún, aún, aún Así es, y los amo, los amo Y estamos todas las familias, todos los medios, vamos reunidos en la bruta Y eso, ahora sí Así es, y los amo, y bailamos Liliana Ruiz Y eso, ayayay Guayda Celestino, guancachi querido Guancachi de mi vida Seguimos, seguimos, con la orquesta de nuestro mayordomo, seguimos bailando y gozando Y eso, ayayay, eso no, ayayay Gracias de nuestra zona querida Guancachi de mi vida Guancachi de mi vida Muchos carlos de mi vida A ver la frente No un malo O de mi vida Seguimos enordo Y seguimos bailando mientras se trae la ofrenda. Y seguimos bailando. 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 Gozando, gozando. Con prosa y elegancia. Una más. Una más. Una más. Goza, goza, goza. Baila, baila, baila. Goza, goza, goza. Y seguimos bailando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Con brosa y elegancia! ¡Gozando! ¡Gozando! ¡De esta manera! ¡Y eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos bailando! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Ah! ¡A refrescarnos! ¡A refrescarnos! ¡Como el rico néctar de la vida! ¡Vamos las playas! ¡Eso! Así es y nos gozamos y nos bailamos Huancachi querido, Huancachi de mi vida ¡Pueblo maravilloso! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahora! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Con brosa y elegancia! ¡Eso! ¡Ahí está bien! ¡Ya están a la espera de su presentación! ¡Para poder bailar y usar! ¡Y eso! ¡Ahora! 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 ¡Vamos Liliana! ¡Vamos! ¡Litiana Ruiz Obispo! ¡Ruiz Obispo! ¡Gosta! 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 ¡Ahora! 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 ¡Si bailamos! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡En las cuatitas correspondientes! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con brosa y elegancia! Y eso, ahora Así es que no gozamos Ahí están, me gozando Con tu orquesta, mi orquesta Banda simpólica, simpólica de araos Y nos hará bailar y gozar hasta las últimas Orquesta a los reyes de la playa Y eso, una más, una más Con rosa y elegancia bailamos Porque en realidad no es cantidad Y eso, de esta manera Esa es la orquesta Lo que trae a los reyes de la playa Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Bainando, bailando Ahora, goza, goza Una más, una más, una más Eso Una goza, goza Baila, baila, baila Y así no gozamos Y bailamos Ahora Y epa, vamos Una más, una más Una más Eso Vamos a ver Y así no Una mayordomo Dos mil veintitrés Y eso Una más, una más Ahora Con rosa Y eso Goza, goza Una más Una más Una más Vamos, vamos Vamos Goza, goza, goza Así, así Nos avanzamos Vamos, vamos Ahora Bailando, bailando Chicos De esta manera Continuamos Esta bonita fiesta Patronal de honor A la virgen De cocharta Yepa Vamos, vamos, vamos Bailando, bailando Así no gozamos Si bailamos Al compás De nuestra orquesta Orquesta Los alegres De yaoyos Los reyes De la valla Una más Una más Vamos, México Goza, goza, goza Este es el mayordomo 93 Y nos hace bailar Ahora, ahora, ahora Y eso Vamos, vamos Una más Una más y así nada más así es y vamos a ver y eso ahora sí, bailamos, bailamos bajamos y entregamos nuestra ofrenda de la bandera ahora, ahora, vamos, vamos una más, una más le damos la vuelta respectiva para hacer nuestra ofrenda a la fría, a la fría, a la fría ¿por qué lo tomarán? ¿qué estará pasando? vamos a tomar el dor, ¿no? eso, vamos, vamos ahora, ahora una más, una más, una más y eso, vamos, vamos, vamos baila, baila, baila porque no bailarás y solo todo más ahora, ahora y eso, vamos bailando, bailando una más, una más, una más y eso vamos, vamos mi ab baila Me baila, baila, baila maravilloso me baila, baila. ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Vamos, vamos! Desde la gruta, nuestro amado pueblo grito ¡Qué hermoso Montachillo, mi vida! ¡Bailando y gozando! ¡Y eso! ¡Vamos, vamos, Lili! ¡Vamos, Américo! ¡Gosa, goza! ¡Entramos con mucha prosa y elegancia! ¡Ahora sí, qué bonito, qué bonito! ¡Listo para nuestras ofrendas! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! Con su vasito de chela respectivo, ¿eh? ¡Salucha, salucha! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindarnos, ¿eh? ¡Cómo toma, Liliana! ¡Ay, ay, ay! ¡Así como tomar es trabajar! ¡Ahora, ahora! ¡Con la segunda, por ahí no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Saca todo lo que hay en el bolsillo! ¡El que sigue! ¡La pareja que sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 De esta manera venimos entregando nuestras ofrendas. ¡Gracias! ¡Y eso! Vamos entregando nuestras ofrendas. Así, así entregamos y pegamos nuestra linda cueva. Bueno, que sí, ya lo decimos en nuestra linda. Bueno, que sí, ya lo decimos en nuestra linda. Bueno, que sí, ya lo decimos en nuestra linda. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a dejar el néctar de la vida? ¡Gracias! 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 Otra vez con Lily empezamos, ¿no? ¡Gracias! 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 Fue para quien Caroline para susabandos ¡Gracias! Mi palacio ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Gracias! ¡Una vacina! ¡Vamos, bailamos, bailamos! ¡Tres, dos! ¡Ahora, ahora! ¡Una vacina! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Una montanita! ¡Dónde está! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¡Una más! ¡Esta bolita! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bazando! ¡Bazando! ¡Ahora! ¡Vamos, bailamos! ¡Ey! 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 ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, sírvete! ¡Si no te sirves, ¿para qué sirves? ¡A ver! ¡Ahora! ¡Salucha, salucha! ¡Así, así, así gozamos y bailamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, muchachos! ¡Salud, salud! ¡Ahora! ¡Así gozamos y bailamos! ¡Eso! ¡Eso es la Greta, Greta! ¡Greta! ¡Ay, ay, ay! ¡Así bailamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenido mañana! ¡Bienvenido mañana! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¡Cómo se baila por acá! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Y eso es la voz! ¡Porque la voz es la voz! ¡Ahora, vamos bailando! ¡Y eso, chicas! ¡Ey! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Vamos, vamos! ¡Varones, barones! ¡Eso! ¡Una más! ¡Uuuuh! ¡Hacias, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No lo hice! ¡Una más! ¡Una más! ¡Cándanos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ay, maldito el lapicero! ¡Vamos! ¡Cándanos! ¡Cándanos! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Una más! ¡Arribos! ¡Vamos y bailamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos bailando! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¿Cómo dices? ¡Cándanos! ¡Eso! ¿Cómo dices? ¡Ey! ¡Maldito el lapicero! ¡Maldito el lapicero! ¡Maldito el lapicero! ¡Maldito el lapicero! ¡Así, así todos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hola! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, ahorita vaina, por favor. Claro que sí, chiname un barrio, me está envecinado el barrio. Ahí, ahí vamos, vamos. Va bailando, mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te muevas? Muévete como anoche. Ahora. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos. ¡Eso! ¡Ahí, ahí vamos! ¡Una más, una más! Luego chupas, ahora bailes. ¡Epa! ¡Vamos, papi, vamos, vamos, bailando, bailando! ¡Ahora, ahora! ¡Toma, chichela, toma! ¡Toma, chichela, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Eso, saluda, saluda! ¡Ahora, ahora! ¡Eso, saluda, bailando, bailando, bailando! ¡Eso, vamos, bailando, bailando! ¡Eso, saluda, guantú, chiquelito! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ata abajo, hasta abajo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así gozamos y bailamos! ¡Oh, la verdad es que no te quiero! ¡Ay, ya llegamos, ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, qué hermosa! ¡Cuántas chicas de mi vida! ¡Salud, salud, papi, sírvete, sírvete! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Una más! ¡Epa, sí, los zapatos, vamos! ¡Ellas son las chicas solteras, novia, ya! ¡Vamos, saldo, saldo! ¡Ahora, ahora! ¡Ellas son las solteritas de la febrita! ¡Ay, ya llegamos, vamos! ¡Una más! ¡Epa! ¡Ay, ya llegamos, saldo, saldo! ¡Eh, ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Vamos, chicos, los varones, hasta abajo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta abajo, hasta abajo, vamos! ¡A la tocina, la tocina! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A la tocina! ¡Ahora, bueno, hasta abajo, hasta abajo! ¡A la tocina! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué está pasando! ¡Me muestro, me muestro, me muestro! ¡Me muestro, me muestro, me muestro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dos! ¡Vaya! ¡Vamos, esta bolita, esta bolita, vamos! ¡Eso! 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 ¡Ya, nos, ya, nos, aquí lo estamos! ¡Ahora! ¡Epa! ¡Dios! ¡Hala, ahora, ahora! ¡Ai, ai, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Muy bien! ¡Esta guajita va a pasar! ¡Date! ¡Ey! ¡Date! ¡Muy bien de su banda! ¡Ey! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Ahora, ahora, ahora vamos bailando, bailando Eso, vamos, vamos Eso, vamos, vamos Eso, vamos Eso, vamos Vamos, vamos, vamos Eso, vamos Eso, vamos Ahora, vamos, vamos El compás de que van a A la poste Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Eh, 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 eh Vamos, vamos Vamos ¡Fueron! 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 ¡Porque no bailo! ¡Porque no bailo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Solid! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, gracias, gracias. Es la presentación de nuestros chombinos. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a La Gruta de Llanaora! ¡Gracias! 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 ¡Honda! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Chica, carga! ¡Gracias! ¡Mando! 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 Seguimos, seguimos... Ya ando volviendo a nuestra Virgen a su casa, a su barra, a la iglesia, ¡vamos! Hay que darle un paseo en el día de ese mille año, ¿eh? Lento, que vaya, lento, ¿qué? Es que ahí está en frente. Ya, ya, no, no, ahí está en adelante. Ya. Ahí, pero que va, para adelante, chica, para adelante. Así es la posición. Ya, 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 ya. Ahí ya lo chico se levantó. Ay, ay, ay. Otra se está llevando así que hay que ir. De esta manera llevamos con metros de botas, con trafieles. Y ahí vamos a ganar. Al compás de nuestra banda. Manda la voz. ¡Gracias! 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 No, no. Ay, ay, de esta manera llegamos haciendo bailar a Nuestra Virgen. Ay, 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 vamos, vamos, bailando ahora sí. Y eso. Así, así, vamos llegando a nuestra plaza principal. Huancachi de mi vida. Y eso. Qué bonito, qué bonito, de esta manera vamos llegando después de ir a la gruta. Vamos a visitar y hacer nuestras ofrendas respectivas. Y eso. Así, así, así. Y eso, vamos bailando ahora sí, ¿no? Ahí están las chicas, así no bailar. Al compás de nuestra orquesta. Y eso, vamos, vamos, muchachos. Bailando, bailando. Ahora sí, ¿no? Una más. Ahora. Y eso, vamos. Así, así lo estamos. Pasamos a bailar. Vamos bailando, muchachos. Una vueltita receptiva. Ahora sí, vamos. Vamos bailando, bailando y gozando. Eso, vamos. Y eso. Vamos, Lilia. Vamos, Lilia. Abre su hueco. Yepa. ¿Por qué no bailarán, pues? Para tomarse, pero para bailar. Ay, ay, vamos llegando, papi. Vamos llegando con nuestra mayor. Vamos. Vamos, Liliana. Yepa, vamos, vamos. Este muchacho va a estar así, casi como yo. Vamos, Lilia. Bueno, así, así, vamos. Vamos, Lilia. Y eso. Y eso. Así se va a bailar a la Virgen. Pero vamos bailando, bailando. ¿Qué está pasando acá? Eso, eso, eso. Así, así bailamos. Vamos bailando, bailando y gozando. Una vueltita y retrocedemos. Vamos, vamos. Sí, llegan los varones también, ¿eh? Ahora, si estas son las chicas bravas. Así como bailan también carga. Eso, 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 eso. Gozando, gozando. Vamos, vamos. Venimos para acá y entramos de resto. Vamos. Ay, 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 vamos, vamos. Como bailones. Ay, 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 gracias, gracias. Gracias a los fieles devotos. Esto fue todo. Ay, ay, ay. Seguimos, seguimos. De esta manera, después de hacer pasear a nuestra Virgen, Virgen de Cocharcas, hasta llevar a la gruta, venimos a nuestro delicioso almuerzo, a la Casa de los Mayordomos. Pero vamos bailando, bailando, bailando. Y eso, con brosa y elegancia bailamos. Ahora, ahora, ahora. Y eso. Vamos, Américo. Vamos, Liliana. Así, así bailamos, como se baila. Ya están cansados, creo, ¿ah? Ahorita nos recomponemos con el rico y delicioso almuerzo. Vamos, Américo. A nuestro mayordomo, Américo, se le paran. Vamos, vamos. La respiración. ¿Qué está pasando? Y eso, ahora. Vamos, 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 familia. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahora. Vamos. Eso, eso, eso. ¿Qué es mi huancachi? Huancachi de mi vida. Gozamos, gozamos. Ahora. ¿Qué es mi huancachita? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, huancachita. Vamos, vamos. Epa, vamos bailando y gozando. Eso, ¿ah? Eso, eso, eso. Así gozamos y bailamos. Ay, ay, vamos. De esta manera ya llegamos hacia el lugar de nuestro almuerzo. Ya no jalan directo a la posta. Creo que nos pasamos ya, ¿ah? Eso, eso. Ahora, ahora, gozando, gozando. Vamos, vamos. Eso. Así son chanitas de tomas. Oiga. Se vino todo el pueblo, por si acaso. Así es, ingresamos con Américo. Américo Ruiz Gutiérrez. Graciela Ruiz. Graciela Ruiz, ¿ah? También ya Ruiz. Chelita, ¿ya no jala? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, pero mira, ay, pero mira. Oiga. Hacemos nuestra entrada triunfal. Para recuperar fuerzas, ¿ah? Tenemos que bailar hasta las últimas. La banda sigue en la plaza, por si acaso. Ay, ay, ya llegamos. ¡Llegamos! ¿Estamos vivos? ¡Estamos vivos! Ahora, ahora. Seguimos bailando, una rondita, una rondita. La ronda, la ronda, la ronda. ¡Vamos, Lili, vamos! Ya no jalas. ¡Jala, Lili, jala! Oye, todas las familias que están viviendo. ¡Vamos, Perú, vamos! La familia principal allá, la familia principal allá. ¡Vamos, la principal allá! La familia principal allá. ¡Voyen ustedes allá! ¡Lili, alcaldes! ¡Lili, Lili, ustedes para allá, Lili! Mientras yo sigo con la gente, con los invitados. Oiga, ya están borrachos, creo, ¿ah? ¿Qué está pasando? De esta manera continuamos y seguimos. Ya la familia va llegando. Ya se van ganando los asientos, ¿ah? Ya no quieren bailar, ya. Uy, se vino tonta la población, ¿ah? ¡Qué bonito! Cuando la familia es bien organizada, la gente también apoya. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita costumbre! ¡Qué bonita partididad de la familia! Gracias a la banda social La Bosch. Gracias, gracias. De esta manera seguimos. Con la segunda ronda, ¿ah? Así entramos. Y eso, de esta manera continuamos, continuamos. Ahora sí bailándonos. Así, así bailamos. ¡Vamos, vamos! ¡Y lepa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravísimo! ¡Qué bonito! ¡Oye, oye! ¿Cómo puedo? ¿Vas a almorzar? ¿Vas a almorzar? ¿Vas a almorzar? Cháplalo, papi, a ver, muevelo como te has movido anoche. Mueve, mueve como te moviste. Había saltos de carne, creo. Acabamos preparando ya la cena, me imagino, los muchachos. Aprovecho, aprovecho, papi, buen provecho, buen provecho, mami. Aprovechito, aprovechito. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho. ¡Ahh! Aprovecho. ¡Ahh! ¡Tú me dejó distinto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Oye! ¡Gracias! y trabamos la música de la música de tu banda me manda la voz la voz en la voz ahí hay nuestro rico y delicioso cebollino ahí está preparado por nuestros cocineros y por las mozas las mozas que se levantan a hacer la sopa a las 3 de la mañana trabajadoras gracias por decirte al muerto así seguimos bailando bailando y 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Muy enrique! ¡Delicioso almuerzo! B Yeah! ¡Gracias! ¡Y eso! ¡Gracias! Así bailamos ¡Gracias! 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 Eso es así que sigo, salvo, si bailamos ¡Gracias! ¡Gracias!